Todos juntos, así es que el grito que se oiga muy, muy en alma, arránquense muchachos, vámonos. ¿Cómo te pago? Les pago todas las noches, todas las veces que me han hecho tan bendir. Y se entregan totalmente, me demuestran que son solo para mí. ¿Cómo te diga? ¿Cómo te explico? Te necesito estar y te haciendo sonreír. No quiero ver sus caritas, desfrutadas por el llanto o la tristeza, porque me ponía a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Te metiste como el agua entre las manos, para quedarte siempre y siempre junto a mí. Te metiste así como no queriendo, me enamoraste, me ilusionaste y hoy soy solo para ti. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estar y te haciendo? Ayúdenme. No quiero ver sus caritas, destrozadas por el llanto o la tristeza, porque me ponía a sufrir. No hay un momento que no esté pensando en ti. Te metiste como el agua entre las manos, para quedarte siempre y siempre junto a mí. Se metieron así como no queriendo, me enamoraron, me ilusionaron y hoy, hoy soy solo para la comunidad. ¡Gracias mis hermosos y mis hermosas! ¿Quieren otra ranchera? Podemos montar esa de...